Desde el Congreso de Nueva Naciones Nacional, que hemos tenido la suerte de celebrarlo aquí en Sevilla, sacamos una valoración muy positiva, ya que Diego Agarro, el nuevo presidente nacional, ha contado con el respaldo del más del 95% de los votos de los compromisarios a nivel nacional. Bueno, tú has participado y algunos compañeros más representando Utrera, ¿no? Sí, entre los miembros que hemos estado en el Congreso, iba yo como compromisario, y algunos compañeros como Carmen, que está aquí, y Nacho, otro compañero nuevo, y otros que no han podido venir, pero también estaban, aunque no presentes, nos mandaron el apoyo desde... Y ha sido una delegación muy activa, ¿no? Porque habéis estado incluso hablando con Mariano Rajoy y con algunos dirigentes, ¿no? Sí, el presidente Rajoy se presta mucho a estar siempre con los jóvenes y piensa mucho en nosotros, sobre todo en las políticas de empleo juvenil que están ahora mismo constantemente en crecimiento y siempre pensando en nosotros. ¿Le habéis contado algo sobre Utrera o le habéis reclamado que venga a Utrera? Le hemos dicho que venga a comer mostallones, que le gusta mucho. Y sobre lo local, pues, con respecto a lo local, quiero decir que tenemos ahora mismo un grupo bastante considerable, una campaña de afiliación que está creciendo el número de afiliados en las generaciones y con actos constantes, como el último que le requerimos a Villalobos, que ponga ya en práctica las becas de ayuda al transporte y las becas de complemento a Erasmus, que prometió en su campaña en el pacto de Izquierda Unida y que aún no sabemos nada y en otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular ya se están dando y aquí en Utrera cero todavía.